A pesar de las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud de que los ciudadanos se abstengan de salir de sus hogares, los almantinos continúan realizando sus actividades cotidianas. Por su parte, las sucursales bancarias de la ciudad continúan laborando. Sin embargo, restringieron la entrada para tener y atender únicamente a 10 clientes a la vez y así evitar la propagación del COVID-19. En tanto, los demás usuarios esperan afuera de los bancos. Algunos clientes dijeron a Meganoticias que es molesto verse la necesidad de esperar entre las largas filas. Otros más consideran que esto es una buena medida preventiva. Un posible contagio. Sí, yo digo que está bien para evitar un posible contagio del virus, pero yo digo que estas medidas que se están implementando son buenas. Mientras que sean buenas, mientras que sean positivas, están bien. Con imágenes de José García, reportó para Meganoticias, Corina García Vidal.